hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y en el vídeo que observarás a continuación intentaremos explicar con detalle en qué consiste el modelo capitalista sin embargo debemos entender este vídeo como un segundo capítulo de un primer vídeo en el cual explicamos en qué consiste el modelo socialista para comprender en conjunto lo que a continuación intentaremos explicar te sugiero que primero observes ese vídeo donde explicamos el socialismo o que inmediatamente termines de disfrutar este vayas al primero porque sólo así podrás tener una comprensión completa acerca de lo que te queremos explicar el capitalismo está integrado por los siguientes ejes fundamentales estos son los pilares del capitalismo el primero de ellos es que en un sistema capitalista los medios de producción son de propiedad privada y esta es la principal diferencia con un sistema socialista o con un sistema comunista es decir los medios de producción no pertenecen al estado y por lo tanto no pertenecen a colectivos son de propiedad privada pertenecen a particulares la segunda característica del capitalismo es que existe la libertad de mercados esto lo que quiere decir es que todo el mundo puede comprar y vender lo que quiera lo que se le dé la gana y esto incluye a la mano de obra es decir cualquier persona puede vender su mano de obra puede vender sus obras de trabajo su inteligencia su productividad o su conocimiento y cualquier persona también puede adquirir o puede comprar el tiempo de otras personas es decir que si yo no soy bueno en física yo podría pagarle a alguien que si es bueno en física para que haga algo que yo no soy capaz de hacer o para lo cual no estoy lo suficientemente bien preparado por lo tanto en este caso por esto es que existen los mercados de trabajo todo el mundo puede comprar y vender lo que quiera la tercera característica principal es que se pueden negociar los precios según la conveniencia es decir que en un sistema capitalista la formación de precios es producto de la interacción entre la oferta y la demanda es decir que en una economía de libre mercado individuos haciendo uso de su libertad pueden determinar si a un nivel de precios les conviene comprar y también pueden determinar si a un nivel de precios les conviene vender los precios es producto de la oferta y de la demanda la cuarta característica es que las leyes y el estado deben intervenir lo menos posible dentro de la economía a esto los capitalistas más puros le denominan que cuando el estado interviene lo menos posible es cuando mejor actúa la mano invisible del mercado aquí toda una discusión frente a este tema pero yo estoy explicando cuáles son los pilares del capitalismo y el quinto elemento que quiero comentar es que dentro del capitalismo existe la libre empresa la libertad de tener negocios y en este sentido cualquier persona puede tener negocios y cualquier persona que tenga negocios y asumar riesgos por tenerlos también se puede quedar con los beneficios de ese negocio en este punto hay que hacer la siguiente anotación y es que en épocas antiguas el capitalista era alguien que tenía dinero y que por lo tanto ya fuera por herencia o por cualquier otro tipo de situaciones era el dueño de los medios de producción sin embargo en la era actual que es la era de la información y la era del internet el capitalista sigue siendo quien tiene el dinero pero la persona que es capaz de tener un negocio no es necesariamente la que tiene dinero sino la que tiene el conocimiento y la capacidad de poner en marcha ese negocio y esa capacidad incluye la habilidad para conseguir el capital para ponerlo en marcha si es que el dinero es fundamental para ponerlo en marcha con esto lo que quiero decir es que los dueños de negocio en la era actual no necesariamente son los capitalistas como si ocurría antiguamente al día de hoy cualquiera puede ser dueño de negocios haciendo uso de su cabeza y de una mentalidad empresarial el hecho es que en el capitalismo existe la libertad de empresa cualquiera puede tener negocios y por asumir el riesgo de tener un negocio también tiene el derecho de quedarse con los beneficios de ese negocio y esto nos lleva a un punto muy importante porque el beneficio se debe entender como la plusvalía y la plusvalía está en el centro de la discusión o de la confrontación entre el socialismo y el capitalismo y esto es lo que explicaría a continuación como acabamos de comentar la plusvalía se encuentra en el centro de la confrontación entre el modelo de pensamiento socialista y el modelo capitalista la plusvalía la tenemos que entender como el beneficio económico que se obtiene luego de un proceso productivo para karen marx la plusvalía está mal distribuida y algunas personas que para él eran los capitalistas viven mejor que otras que en este caso son los obreros o los campesinos para marx pero también para angel la plusvalía en manos del capitalista permite la acumulación de capital y la acumulación de capital es lo que lleva a la desigualdad recordemos que el objetivo principal del modelo socialista es combatir la desigualdad y que le intenta combatir a la desigualdad y que le intenta combatir la desigualdad y que le intenta combatir la desigualdad porque desde el punto de vista de los socialistas únicamente a través de la propiedad y el control de los medios de producción es posible definir claramente dentro de cualquier sociedad que producir cuánto producir y cuánto puede cobrar por producir es decir tener el control y la propiedad de los medios de producción nos puede llevar a determinar quién se queda con la plusvalía o en qué pedacitos se reparte la plusvalía o la tarta económica o el beneficio económico y de esta forma llegar a un punto de equilibrio en el cual todos podamos ganar igual todos podamos vivir de una manera similar llegar a la igualdad en todos los sentidos pero esto tiene todo un detalle por detrás y era el análisis que marx hacía de la plusvalía y como ésta se conseguía él decía lo siguiente si todos participan dentro del proceso de producción entonces todos deberían beneficiarse de manera equitativa del producto de ese proceso de producción que es la plusvalía pero para comprender un poco mejor este pensamiento puestas conclusiones de marx y de angel debemos ir a la teoría del valor de marx según la cual el valor es equivalente a la cantidad de trabajo utilizado por lo tanto en un proceso de producción está el capitalista que por supuesto pone el capital pone las máquinas pone el local y pone las fábricas pero también está el obrero que pone su esfuerzo su mano de obra y también puede incluir su conocimiento pues bien el valor al cual yo debería tener derecho de acceder debe ser equivalente a la cantidad de esfuerzo o de trabajo que he utilizado dentro del proceso productivo y esto nos llevaría a un proceso más igualitario de distribución de la renta del ingreso o de la plusvalía sin embargo debemos ver la otra cara de la moneda y es la teoría del valor desde la perspectiva por ejemplo de adan smith y también desde la perspectiva de la escuela austriaca que es el liberalismo económico ellos dicen lo siguiente el valor de algo es decir su precio no viene determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza para producirlo sino que viene determinado por eventos subjetivos y es la interacción humana a través de la cual individuos haciendo uso de su libertad determinan si un precio es adecuado para comprar o si un precio es adecuado para vender igual que nosotros hacemos en la bolsa los individuos haciendo uso de su libertad deciden a qué precio comprar y a qué precio vender y producto de la interacción de esa interacción entre la oferta y la demanda es que se producen los precios por lo tanto los precios son subjetivos y no tienen nada que ver con el esfuerzo que nosotros hayamos usado para producirlos y les pongo el siguiente ejemplo y nuevamente lo hago conmigo mi nombre es ángelo rico yo tengo una determinada trayectoria tengo un determinado conocimiento pero también tengo una comunidad conformada por miles de personas en internet miles de personas que me conocen miles de personas que se benefician de mi conocimiento se apalancan con mi experiencia y confían en mí para que les explique un negocio tan difícil como es el negocio del trading y de las inversiones cualquier persona que vaya a mi sitio de internet que es experium.es encontrará un menú con mis distintos productos y servicios esos productos y servicios que pueden ser seminarios que pueden ser actividades presenciales o que pueden ser reuniones de entrenamiento o de mentoría esos productos y servicios tienen un precio cualquier persona que entre a mi página observe mis productos y mis servicios y también revise los precios podría llegar a la conclusión de que mis productos y mis servicios o son muy baratos en relación a lo que yo ofrezco o son demasiado caros en relación a lo que ellos van a recibir pero ésta será una valoración subjetiva que estará altamente correlacionada con el nivel de conocimiento que ellos tengan de mi trabajo una persona podría decir que los seminarios son caros y otra persona podría decir que son muy baratos en relación al contenido y al conocimiento que adquirirán también podrían llegar a esa conclusión comparándome con otras personas que ofrezcan productos y servicios similares el hecho es que es subjetivo y el valor de mis productos y servicios estará en función de lo siguiente y por favor presten mucha atención el proceso a través del cual yo puedo llegar a un resultado económico estará determinado por mi capacidad para servir al prójimo porque ofrezco bienes y servicios de calidad superior y también porque en términos relativos ofrezco el mejor precio posible frente al mercado o frente a la competencia si yo cumplo a cabalidad con estos requisitos muy probablemente mi empresa tendrá un resultado económico superior qué es lo que quiere decir esto o cuál es la conclusión a la cual yo quiero llegar la plusvalía está en función para los emprendedores y para los empresarios que son en definitiva los dueños de negocios y por lo tanto en términos de march somos los dueños de los medios de producción la plusvalía o el beneficio económico está en función de servir al prójimo con bienes y servicios de mejor calidad y al mejor precio posible esto es un proceso económico y es este proceso económico lo que nos lleva al resultado claro cuando nosotros somos dueños de negocios estamos asumiendo riesgos riesgos que asumimos durante el proceso porque si se llegase a dar la situación en la cual yo no sirvo bien al prójimo es decir no sirvo bien a mis clientes mis productos y servicios no son de calidad superior y al mismo tiempo no tengo precios no ofrezco precios que sean competitivos muy probablemente mi compañía quebraría y cerraría y por lo tanto es allí donde se nota el verdadero riesgo en el cual incurren los emprendedores los empresarios y los dueños de negocio lo que hacía march era realizar un cálculo equivocado acerca de cuál es el verdadero valor de las cosas porque para él el valor de las cosas están en función de tu esfuerzo y de la cantidad de horas que utilizas para llevar a cabo ese proceso productivo pero en la vida real el valor de las cosas es subjetivo porque es producto de la interacción humana y por lo tanto de la oferta y de la demanda y solamente habrá una mayor oferta o una menor demanda dependiendo de situaciones como son las preferencias por ejemplo por mis productos de situaciones como la escasez o de situaciones como la productividad porque es únicamente a través de la productividad como yo podría ofrecer mejores precios al mayor nivel de calidad posible marx tenía un cálculo equivocado acerca de la formación de precios por lo tanto tenía una idea equivocada acerca de cómo se debe repartir repartir la plusvalía o acerca de cómo se debe repartir la renta o los ingresos y les explicaré por qué y es por lo siguiente la única razón por la cual yo como emprendedor o yo como empresario o yo como dueño de negocios la única razón por la cual yo paso por todo este proceso es porque tengo en mente un resultado económico superior y si llegase por ejemplo un político con ideas socialistas de redistribución que tienen el objetivo de combatir la desigualdad y que teniendo ese objetivo en mente se apropia de los medios de producción es decir me quita mi empresa si esto llegase a ocurrir pues yo ya no tendría en mente este resultado económico y por lo tanto ya no haría el mejor esfuerzo por servir al prójimo ya no haría el mejor esfuerzo por tener bienes y servicios de calidad superior para poder competir y ya no haría ningún esfuerzo para vender al mejor precio posible y por lo tanto me estarían retirando los incentivos económicos que yo necesito para llevar a cabo este proceso productivo la razón por la cual la unión soviética la antigua urs o unión de repúblicas socialistas soviéticas fracasó o la razón por la cual otros experimentos otras experiencias de modelos socialistas como lo es cuba como lo es venezuela o corea del norte o como lo fue vietnam o como lo fue camboya la razón principal por la que estos países fracasaron y están fracasando económicamente es porque tienen un problema de cálculo económico porque ningún estado ni siquiera en su conjunto tiene un conocimiento o un nivel de sabiduría lo suficientemente grande como para determinar cuál es el verdadero valor de las cosas un estado no puede determinar cuál es el valor de los bienes y servicios producidos en una sociedad y tampoco cuál es el valor del trabajo porque los precios deben ser producto de la interacción entre la oferta y la demanda es decir debe ser producto de la toma de decisiones de seres humanos que actúan en libertad y por lo tanto los precios son subjetivos la razón por la cual fracasa el modelo socialista es porque existe un problema de cálculo económico y aunque los objetivos que probablemente persiguen al principio son nobles y son dignos la manera en la cual intentan lograr esos objetivos es la equivocada es decir el diagnóstico es equivocado cuando hablamos de la desigualdad provocada por la inequitativa repartición de las plusvalías el diagnóstico es equivocado pero también las herramientas que utilizan para curar este diagnóstico que de entrada ya es equivocado las herramientas que utilizan son las equivocadas y a continuación entenderás mejor por qué